qué tal amigos cómo están bienvenidos a este vídeo en el que vamos a realizar la actualización de una variable de nuestro archivo de configuración de mysql me refiero a la variable o a la propiedad maxallowedpacket esta propiedad nos va a permitir a nosotros indicar si queremos utilizar paquetes más grandes manejar paquetes más grandes esta propiedad la vamos a actualizar en el archivo de configuración de mysql me punto cnf el valor máximo que puede tener es de un gigabyte tenemos que editar dicho archivo posteriormente colocar esta propiedad maxallowedpacket al valor que nosotros deseamos teniendo en cuenta que un gigabyte es lo máximo y posteriormente reiniciando el servicio de mysql esta acción la tenemos que hacer forzosamente desde el shell o la terminal de nuestro servidor por lo que es necesario que tengas acceso con la cuenta de root aquí tengo ya mi servidor voy a acceder a la terminal se está abriendo una conexión checa que yo tengo aquí el acceso como root acá yo puedo realizar un sinfín de configuraciones utilizando comandos de units lo que voy a hacer primeramente es editar dicho archivo con el editor nano copio esa línea y lo pego y presiono enter para entrar al modo edición de ese archivo ahora voy a desplazarme a la línea número 5 maxallowedpacket observa que el valor aquí ya lo había actualizado le había colocado 500 megas pero podemos todavía aumentar un poco más ahora voy a presionar control o para guardar el archivo presiono enter para que se guarde dicho documento ahora para salirnos voy a presionar control x ya que si te das cuenta aquí te aparece en la parte inferior las teclas que debes presionar control x para salir de el editor nano voy a reiniciar el servicio de mysql con la instrucción que vemos aquí ese servicio se encuentra dentro de la carpeta etc diagonal init punto de y el servicio es el de mysql vamos a reiniciar y el servicio es el de mysql vamos a reiniciar de hecho servicio presionamos enter y listo ya tenemos ahora actualizado nuestro archivo de configuración de mysql donde afectamos actualizando la propiedad maxallowedpacket la cual nos va a permitir a nosotros manejar paquetes mucho más grandes en nuestro servidor de bases de datos nos vemos hasta el siguiente vídeo hasta la próxima hasta la próxima